Buenas tardes, bienvenidos a todos. La verdad es que hay mucha expectación y estamos muy contentos desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Educación, de la Infancia, de Juventud, porque vemos mucha gente joven. Y eso es síntoma de que las Navidades son muy bien recibidas, que estamos todos esperando la llegada de los Reyes Magos, que vendrán el 6 de Enero, y de estas fiestas navideñas entrañables en las que nos juntamos toda la familia, todos los que estamos aquí y todos los que vienen de fuera para pasar estos días con todos nosotros. Aquí estoy acompañado de miembros de la Corporación y también de chicos y chicas en representación de todos vosotros, de todos los niños y niñas de Utiel, y que son integrantes del Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia. Están en representación de todos los niños, de todas las niñas de Utiel, así es que todos y cada uno de vosotros os encontráis hoy aquí encima del escenario y todos vamos a ser partícipes de este acto inaugural, por decirlo de alguna manera, de estas fiestas, de esta iluminación que va a tener lugar en este momento. Así es que por mi parte nada más, vamos a hacer una cuenta atrás, si os parece, y contamos todos. Empezaremos por el 5, iremos 5, 4, iremos así como si despegara el Poete, y lo que vamos a hacer es que se van a encender las luces. Esperemos que funcione el botón y se encienda toda la iluminación, porque si no funciona nos quedamos como estamos. Y yo sé que ha habido mucha expectativa durante estos días, si íbamos a encender o si no íbamos a tener iluminación. Pues sí, la vamos a tener y hoy estos niños que están con nosotros, con la Corporación Municipal, van a ser los que van a hacer posible que se ilumine en Utiel todas las calles y toda la ciudad. Ahora, empezamos, ¿vale? Vamos a poner la mano aquí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Y nos lo hemos cargado. Que paséis unas felices fiestas todos. Muchas gracias. Bueno, una vez inauguradas las fiestas, la iluminación, va a tener lugar un concierto. Que colaboran también, como siempre, altruistamente con el municipio, con el ayuntamiento y con todos aquellos que lo solicitan. Va a estar a la voz Belén, Gabaldón y al teclado, al piano, Gabri. Ya son muchas las actuaciones que llevan y yo estoy seguro que va a ser del agrado de todos vosotros. Muchas gracias Belén, muchas gracias Gabri y adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y al Ayuntamiento de Utiel por contar con nosotros. Somos Gabriel y Belén. Estamos encantados de estar aquí. Y bueno, a mí me vais a perdonar un poquito que hoy llevo la voz un poco. Trabajo con niños de dos años y hoy me está repercutiendo un poco. Así que espero que me perdonéis. Haremos lo que podamos y allá vamos. Y Marta, y Marta. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Al llegar la blanca Navidad. Que bien, hemos podido con la primera. Pues esta, esta canción se la voy a dedicar yo a todos estos niños que tengo por aquí, que muchos de ellos los conozco yo, que yo creo que va a gustar mucho.